Por su alto contenido en ácidos grasos, colágeno tipo 1 y su capacidad para retener la humedad, la piel de tilapia del Nilo se ha convertido en una alternativa efectiva para su uso en el tratamiento en personas con quemaduras. La calabaza de castilla es un fruto de la familia de las curcubitáceas, con una pulpa carnosa de color anaranjado y pepitas en su interior. Es un ingrediente que no puede faltar en las ofrendas del Día de Muertos. La flor de cempasúchil es un elemento representativo del Día de Muertos. Originaria de México, su nombre proviene del náhuatl cempohualzóchitl, que significa flor de 20 pétalos. La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social que representa una solución para producir alimentos sanos, nutritivos, accesibles y suficientes para las y los mexicanos. Bienvenidos a una nueva emisión de AgroNoticia 7. Esta es la información. La tilapia es un pez originario de África que puede reproducirse tanto en agua dulce como en agua salada. Estudios realizados en Brasil demuestran que el tratamiento con piel de tilapia en heridas por quemaduras favorece la fase proliferativa de la cicatrización. Las quemaduras son una de las mayores agresiones que puede sufrir el cuerpo humano y el tratamiento para estas son muy costosos. Por tal motivo, han surgido varios estudios y métodos más viables para este tratamiento. Uno de los más importantes y ya comprobados es el uso de la piel de tilapia del Nilo. Este pez es originario de África y puede reproducirse tanto en agua dulce como salada. Su piel, por su alto contenido en ácidos grasos, colágeno tipo 1 y su capacidad para retener la humedad, ayuda de manera efectiva a adherirse a la piel humana y se ha convertido en la alternativa perfecta para su uso en personas quemadas. La piel de tilapia pasa por varios procesos antes de poder ser utilizada en procedimientos médicos, desde un tratamiento de limpieza y esterilización a una irradiación con la finalidad de matar posibles virus que contenga, para después ser almacenada durante dos años a una temperatura de 3 y 4 grados Celsius. El olor a pescado no permanece, ya que tras todos estos procesos se pierde totalmente. Los estudios realizados demuestran que las quemaduras tratadas con piel de tilapia favorecen la fase proliferativa de la cicatrización, aumentando la migración y la regeneración celular, ya que esta, con el paso de los días, se va convirtiendo en un cuero duro y evita que el paciente pierda líquido, una complicación muy común en las heridas producidas por fuego. Así, la deposición de fibras de colágeno se observa en torno al séptimo día, el epitelio se regenera completamente en dos semanas y las heridas tratadas se curan completamente en 21 días, que es cuando se retira la piel. Estudios realizados en Brasil han demostrado que los pacientes que reciben tratamiento con piel de tilapia consumen menos analgésicos para el dolor. Si bien la piel de tilapia es muy buena para tratar quemaduras, también tiene otros usos, como en el campo de la ginecología, en la reconstrucción vaginal, así como también en la reconstrucción ósea y en implantes dentales. Productores e investigadores de este pez deben darse cuenta del cambio en el mercado médico y de los productos a base de tilapia. Lo que ahora se considera un residuo y acaba en la basura, proporciona soluciones médicas baratas, asequibles y abundantes, siendo una gran novedad. Una gran cantidad de calabazas que se consumen en el mundo tiene su origen en las especies domesticadas en México. La calabaza de Castilla es una de ellas, la cual es una aliada en las cocinas internacionales. La calabaza de Castilla es un fruto de la familia de las curcubitáceas que se caracteriza por tener una cáscara muy gruesa, pulpa carnosa, de color anaranjado y pepitas en su interior. Esta calabaza también es conocida como tamalayota que proviene del náhuatl, tamalayotli, tamali-tamal y ayotli-calabaza, ya que su pulpa se asemeja a la masa de los tamales. La calabaza de Castilla fue una de las primeras calabazas en ser introducidas en Europa, lugar desde donde su cultivo y gusto por comerla se difundió a varias partes del mundo. La calabaza de Castilla es rica en proteínas, ácidos grasos omega-3, fibra, vitamina A y C, hierro, potasio, magnesio y zinc. Su sabor es excelente en postres como pasteles, panes y dulces, aunque también se puede consumir en platillos salados como cremas y sopas. En México es común prepararla en dulce, en el platillo conocido como calabaza en tacha, el cual contiene piloncillo, canela y calabaza, aunque también depende del lugar y tradición familiar, ya que se le pueden agregar especias y frutas. Este postre tiene una tradición que se origina en el virreinato, en aquella época la calabaza se colocaba en un recipiente cilíndrico hecho con hojas de palma conocidas como tompeate. Posteriormente se ponía en calderas conocidas como tacha, donde se confitaba la calabaza con piloncillo y finalmente se le agregaba canela. Este postre es tradicional en las fiestas de Día de Muertos, el cual es colocado en los altares como un elemento dulce. En la Ciudad de México era común prepararla en los hogares e incluir otras frutas como guayaba, pero en la actualidad pocas personas la elaboran en casa y es más común comprarla en los mercados por trozos, por kilo o la pieza completa. La calabaza de Castilla también nos provee de numerosas pepitas, las cuales también son aprovechadas como botana, en guisos o como adorno y complemento en otras preparaciones. En esta época otoñal no olvides consumir calabaza de Castilla en cualquiera de sus presentaciones. Una vez al año México se colorea de amarillo y anaranjado, señal de que ha llegado la celebración del Día de Muertos y con ella las flores de Cempasúchil. Originaria de México, su nombre proviene del náhuatl, Cempu Hualzóchitl, que se traduce como flor de 20 pétalos. En la época prehispánica los mexicas relacionaban el color amarillo de esta flor con el sol, por ello la utilizaban en los entierros, altares y ofrendas dedicadas a sus muertos. Esta tradición se mantiene hasta nuestros días y podemos contemplar esta hermosa flor como uno de los elementos más importantes en la celebración del Día de Muertos. El 1 y 2 de noviembre se celebra y conmemora en México a nuestros muertos. En estos días, las calles, mercados, casas y panteones se llenan del color y olor de la flor de Cempasúchil. La flor de muertos se siembra a finales de julio y después de un periodo de desarrollo de tres meses, está lista para adornar nuestros altares. En México, los estados que producen esta flor son el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México y Durango. Sin embargo, nuestro país dejó de estar entre los principales productores de la flor de Cempasúchil a nivel mundial, ya que China es el actual líder productor de esta flor, seguido por India y Perú. Nuestros sembradíos abastecen las demandas para la fiesta de todos los santos o Día de Muertos, y en eso somos autosuficientes. Pero la flor de Cempasúchil también es utilizada para obtener colorante natural para teñir objetos, prendas o alimentos. En la industria avícola suele utilizarse para alimentar a las aves con el fin de que su piel y la yema de los huevos aumenten su coloración amarilla. Y también es la materia prima para elaborar cervezas artesanales, nieves o un buen curado de pulque. Recuerda que ir al mercado o tianguis a comprar tus flores de Cempasúchil, pregunta de dónde provienen, para asegurar su calidad y duración, así como para beneficiar a los productores mexicanos. La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional. Veamos un ejemplo de ello en Agrocultura. María Isabel, dirigida en 1968 por Federico Curiel, con guión de Yolanda Vargas Dulce y Julio Alejandro. Basada en la telenovela homónima, cuenta en su reparto a Silvia Pinal, José Suárez, Norma Lazareno, Irma Lozano, Tito Junco, Roberto Cañedo y Erick del Castillo. María Isabel es una hermosa mujer que desde pequeña ha sufrido maltrato por su origen indígena. Sale de su pueblo para ir a la capital del país, en donde trabaja en casa de Ricardo Robles, un hombre apuesto y millonario. La agroecología es el presente y futuro de México. Es una solución sustentable para producir alimentos sanos, nutritivos, de calidad, accesibles y suficientes para las y los mexicanos. En la actualidad, la escasez de fertilizantes químicos y de alimentos nos conduce a tomar conciencia sobre la dependencia que tenemos para producir y adquirir alimentos. Por ello, debemos de innovar y cambiar las prácticas agrícolas, pecuarias, pesqueras y agroalimentarias, siendo la agroecología una excelente alternativa para estos cambios. La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social, de acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la vitalidad económica de las zonas rurales. En México, el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, afirmó que la transición a la agroecología está en marcha, y que esta transición involucra a productores de toda escala y regiones. Ya que la crisis ha obligado a buscar alternativas, y una de ellas es el uso de bioinsumos. Estos son productos que se utilizan con fines de fertilización y nutrición. Se obtienen a partir del procesamiento de material vegetal, y del aislamiento y multiplicación de microorganismos. Su uso ayuda a mejorar la fertilidad y la salud del suelo, así como la adaptación y la mitigación al cambio climático. La producción y uso de los bioinsumos son una alternativa para enfrentar la carestía mundial de fertilizantes químicos, cuyo origen es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La agroecología aporta una solución para preservar nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Practicar la agroecología posibilitará a México producir alimentos sanos, nutritivos, accesibles y suficientes para las y los mexicanos. Por ello, la transición a la agroecología podría encaminar a México hacia la soberanía alimentaria. ¿Qué tal? Soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología. Una de las líneas de investigación que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Nayarit es la que considera la multiplicación masiva, a partir del cultivo de tejidos, de un producto tan importante para la región como lo es el plátano. El cultivo de tejidos vegetales es la obtención de partes específicas de las plantas que puedan contener células totipotentes, es decir, la capacidad de esa célula para regenerar una planta completa a partir de información genética. Para desarrollar este tipo de cultivo de tejido se puede usar cualquier parte de la planta, un brote, la semilla, una hoja o hijuelos. El trabajo de la Universidad Nayarita se ha enfocado al plátano debido a su importancia en la región y a la proliferación de plagas que atacan a los cultivos en perjuicio de la producción local. Y es que a partir de la multiplicación in vitro, se calcula obtener hasta 20 mil plantas a partir de un hijuelo, cifra que podría asegurar la demanda comercial. De una planta, los científicos señalan que se pueden obtener entre 6 y 8 hijuelos y de cada uno hasta 20 mil plantas aclimatadas y listas para el campo en un proceso no mayor a 8 meses. Hasta el momento, la única limitante para echar a andar este proyecto es la aplicación en campo, ya que en laboratorio no se cuenta con la capacidad de reproducir las plantas en los volúmenes que se requieren por parte de los productores locales. Por otra parte, la enfermedad celíaca es la intolerancia permanente al gluten del trigo, cebada, centeno y probablemente avena, que se presenta en individuos genéticamente predispuestos. Y precisamente pensando en ello, los estudiantes del Instituto Tecnológico de Colima crearon una harina libre de gluten y de bajo costo mediante la mezcla de granos, tubérculos y frutas. Aram Free Glut es el nombre que los jóvenes le dieron a esta fórmula libre de gluten que posee el sabor y aspecto del trigo. Para su obtención, mezclaron diferentes tipos de harinas de granos, tubérculos y frutas que debidamente mezcladas en la proporción exacta resultaron en un producto libre de gluten que podría ser un nuevo insumo para las panificadoras. Su producto, a diferencia de los que se encuentran en el mercado, resulta más económico y posee características de sabor y consistencia adecuadas para la elaboración de pan y pastas. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Soy Salvador Leal y lo espero a la siguiente. La coquia es una planta de bajo costo de cultivo, bajo consumo de agua y de alta producción. Es una opción para alimentar al ganado, beneficia a los suelos y también la pueden consumir los humanos. La coquia es originaria de Rusia. Llegó a Canadá y Estados Unidos y de ahí, en 1988, un investigador del Colegio de Postgraduados, Manuel Anaya Garduño, la introdujo al país. Es una planta con alto contenido de proteína, resistente a plagas y enfermedades y crece en una gran variedad de suelos, incluyendo los salinos, erosionados y con deficiencia de humedad. Tal como lo detalla el investigador, quien en la entrevista, resaltó el bajo consumo de agua de este cultivo. En México, entre el 70 y el 80% de lo que se invierte en la producción pecuaria se destina al forraje. Por lo que entre los beneficios de la coquia, se destaca el bajo costo de cultivo. Es de alta gustosidad, muy palatable. La consumen todos los animales, conejos, pollos, guajolotes, cerdos, borregos, cabras, ganado de engorda y también los sequinos, como burros y caballos. Los humanos también la pueden consumir en ensaladas y su preparación es igual a la del quelite. Además, la coquia es benéfica para los suelos, ya que ayuda a controlar la erosión y extrae las sales. El especialista la recomienda también contra el abatimiento de los mantos acuíferos, como ocurre en la comarca lagunera, donde se tienen 50.000 hectáreas de alfalfa para la producción de leche. El abatimiento del acuífero va rápido debido a la gran demanda de agua que tiene la alfalfa. Así que proponemos esta opción de menor consumo de agua. En 70 días, la coquia puede producir entre 60 y 100 toneladas de forraje verde, por lo que el investigador recomienda un cultivo aéreo para cubrir grandes extensiones de tierra, lo cual también favorece al medio ambiente. Los semioquímicos son sustancias químicas naturales utilizadas en la comunicación entre organismos vivos. Las feromonas son probablemente el grupo de semioquímicos más conocido. Los insectos descortezadores son milimétricos escarabajos que infestan árboles y consumen los nutrientes de su huésped, convirtiéndose en plagas forestales. Sin embargo, una forma de hacer frente a esta invasión es a través de compuestos semioquímicos, como las feromonas, que son útiles para confundir y alejar a los insectos dañinos. Como parte de la búsqueda de una estrategia de manejo integral de estas plagas, el doctor Guillermo Sánchez Martínez, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Agropecuarias, INIFAP, trabaja en la validación de distintas formulaciones de compuestos semioquímicos adecuadas para el monitoreo o trampeo masivo de insectos descortezadores. Los compuestos semioquímicos son sustancias químicas que los seres vivos emiten como forma de comunicación. Estas señales pueden ser interpretadas entre especies para un fin particular, como buscar alimento o atraer pareja. Sin embargo, también pueden emplearse para confundir a insectos y alejarlos de bosques y zonas de producción maderera. El proyecto que encabeza el investigador contempla analizar distintas dosis de semioquímicos para alejar las plagas. Sánchez Martínez detalla que a través de este trabajo también se busca encontrar formulaciones específicas para cada lugar, pues asegura que los insectos descortezadores responden de manera distinta en cada región forestal mexicana. La investigación aún está en desarrollo y cuenta con el apoyo del Fondo Sectorial que impulsan en conjunto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional Forestal CONAFOR. El proyecto se centra en estudiar las formulaciones de semioquímicos para dos especies de descortezadores. Ambos insectos se caracterizan por su pequeño tamaño, que no suele superar los 5 milímetros, y por su agresividad con los bosques. El investigador detalla que los semioquímicos son utilizados para confundir a los insectos y que éstos se dirijan hacia cierta posición como una trampilla o un árbol enfermo. Sánchez Martínez asegura que los descortezadores cumplen funciones naturales al alimentarse de árboles. Sin embargo, su descontrol puede convertirse en una plaga difícil de manejar. El estudio sobre las formulaciones de semioquímicos contra estas plagas se contempla para aplicarse en distintos estados del país, como Chihuahua, Oaxaca, Durango, Estado de México, Michoacán y Chiapas. Citas, frases y proverbios La sazón es el secreto del cocinero, es innato, algo que te da Dios, algo que te heredan tus padres. Carmen Ramírez de Goyado, Titita, chef mexicana. Seguramente habrás escuchado que durante el embarazo es importante llevar una dieta balanceada, que se deben evitar ciertos alimentos como la carne o los mariscos para no presentar ningún malestar o infección, lo cual es muy cierto siempre y cuando el médico lo recomiende. Es importante recordar que parte de la buena alimentación también incluye los antojitos. Entre ellos se encuentran la fruta, la cual se es libre de consumir en la cantidad que se prefiera, pues traerá muchísimos beneficios para la piel durante esta etapa. Gracias a las vitaminas y fibra que proporcionan no solo al organismo de mamá, sino también para el bebé. Por ejemplo, ingerir frutas ricas en vitamina E como el aguacate o la papaya, disminuye el riesgo de que el bebé sufra dificultades respiratorias. Durante este lapso no es importante llevar una dieta como tal, pero sí considerar el disminuir de nuestra alimentación comida muy grasosa, irritante o condimentada, pues ayudará a evitar las agruras, además de que no son muy saludables en el embarazo ni tampoco a futuro. En el caso de las mujeres que sufren hinchazón durante la maternidad o padecen presión alta, es importante evitar el consumo de sal, alimentos enlatados o embutidos, porque pueden empeorar estos padecimientos, incluso provocar reclampsia, una complicación que se puede hacer presente durante el embarazo o después. Así que ya lo sabes, si estás embarazada o conoces a alguien pasando por esta maravillosa etapa, no reprima sus antojos, mejor ayúdala a elegir los alimentos adecuados para no perjudicar su salud y traer un bebé más sano de lo esperado. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Uno de los principales problemas de salud que enfrenta México es la obesidad y la desnutrición. Algo que podría mitigar estos padecimientos se encuentra en una de las plagas más devastadoras, el chapulín de milpa, una rica fuente de proteínas. El chapulín de milpa es una de las plagas más devastadoras en el centro y sur de México. Sin embargo, si se recolecta como recurso alimentario, podría ayudar a combatir la desnutrición y la obesidad en el país, a reducir el consumo de carne convencional y a bajar la emisión de gases de efecto invernadero generados por las actividades ganaderas. Cada año, por ejemplo, en el Valle de Puebla Tlaxcala, entre 40.000 y 50.000 hectáreas de cultivos de maíz, alfalfa y frijol son infestadas por purpuracens, especie endémica de México. Es tan destructiva esta especie que si en un metro cuadrado de parcela hay unos 100 chapulines, se comerán casi toda la planta, la cual, al carecer de áreas fotosintéticas, morirá o ya no dará frutos. Dice René Cerritos Flores, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, adscrito al Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud. Un kilo de chapulín de milpa incluso puede contener el doble de proteína que un kilo de carne convencional y comparado con el atún u otro pescado, su valor proteico es similar. Asimismo, tiene una gran cantidad de minerales y vitaminas y es más bajo en grasas que la carne magra. Su exoesqueleto, formado por quitina, funciona como fibra y es benéfico para la microbiota del ser humano. Según el investigador de la UNAM, con base en políticas públicas, se puede extraer la mitad de los chapulines que infestan las áreas de cultivo para atacar el problema de injusticia alimentaria. En nuestro país, el chapulín de milpa infesta cerca de un millón de hectáreas. Con la distribución actual, tan solo de esta especie se podrían extraer de 200.000 a 500.000 toneladas. En particular, del Valle de Puebla Tlaxcala, cada año se podrían obtener 50.000 toneladas, es decir, la mitad de los chapulines que infestan sus cultivos. Así, el recurso permanecería a lo largo de los años, de eso se trata la sustentabilidad. El chapulín de milpa es muy eficaz para transformar su alimento en nutrientes, puede producir proteínas 10 veces más baratas y con menos daño al ambiente que las vacas. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Nos muestra lo importante que es el ahorro continuo. Recomienda la economía, aún en las cosas de poca importancia o de menor valor. También se utiliza para expresar que el apoyo que se proporcione, por pequeño que sea, es apreciable. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticiasmx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión. Gracias por ver el video.